Me está acomoda la rima pero nunca lo llanto Espera que me acomodo, yo nunca hinnovo Bolo con un lobo y vos querés estimar con los tantos Quieren clavarla como un gogo pero riman como el agogo Y se ahogan con todos sus llantos Las llantas no las tengo, solo plantas Una planta santa y a la pachamama la recuerdo Estoy pueroso, siempre ya enfermo Pásame ese cinto pinto si me bajo de esos tierras Tengo bastante sobre mi casa Estoy sobre la NASA volando como King Kong Son como cinco, lo es impuito, pero yo soy el que se mata a ese finito Estoy dopado, estoy enfiestado con tu nami Un tsunami le dejo descostado y me voy Quiero tirar un improvisado pero me he desvido descolocado sobre el corp Déjame que entre, que la conecte O esto que ha perdido, cante de lejos y al pendejo topo lo detecte Más negro, qué onda ese mixto te muestra que tenés la inteligencia de Dexter Qué onda este, no dice que tiene con su rap Pero viene a la cima de la montaña y yo hago que la cuesta Baby, te muestro que tengo la recuerdo más salvada Guacho que tiene la bestia Ey, what up son, 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 ey, what up son Todas esas bocas ya están muertas, si quieren regla tu pusita en la puerta Así es como se hace, así es como se hace Puedo sonar burdo pero no pierdo la clase Ey, ustedes seguro van para el envase No pueden hacerlo, no salen en la clase Ey, sé que realmente es como que no destaquen Ustedes viven raten que no hacen base Que no es que el rap solo es que ahora lo activo Es por eso que estamos ranchando con todos mis amigos Y que no pierdo la clase en esta base Es una clase en particular Con el razón más de un partido para el que lo está entendiendo Solo es que estoy sirviendo mientras siempre me la activo Sé que lo estoy viendo, solo es que estoy diciendo No mentiras, verdad te estoy diciendo y a mí Estoy diciendo la verdad cuando yo vengo a las rimas Quieren tirar en tarima pero no las activas Yo soy el que siempre es seguro, se eleva con sativa El que viene profesor y te muestra toda la salida El guillo, 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 china, que te rima Poner el brito a tu brillantina, que te doce quila alquila Para quedar como el kilato, pásame el falgato Y tener con garabato barato en medio de tu esquina Es el guillo, china, y es el pistacho Dos machos que representan y dejan bien parada la Argentina Y que el guillo es bueno que te muestra Que este agarra el limón y guacho Si todo te lo exprima Que anda, amiga, siempre sacando ese jugo Mostrando que somos buenos como el disco de Hugo Ey, mi flow fue bueno cuando aparece Sabía que crece, detecte aunque hubo Buenas tardes Buenas tardes